Como sigue el lucero a la luna y la luna se va atrás del sol Voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiéndolo yo Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar Y si quiero olvidarte un momento tan pronto te alejas te vuelvo a encontrar Sin saber por qué será, sin podérmelo explicar Y es que un sorbo te pedí, era agüita de querer Y al beberla yo sentí que quererte mucha sed era dulce al empezar Y amarguita fue después y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi fue Y en tus labios yo bebí el agüita del querer Que te dejen me dice mi gente, que te aparte de mi corazón Sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume tu olor Cuando salga candela del frío, cuando el lirio no brote en abrir Y se seca en los mares y ríos quizás para entonces me olvide de ti Me miraste y te miré Me besaste y te besé Y es que un sorbo te pedí De la agüita del querer Y al beberla yo sentí De quererte mucha sed era dulce al empezar Y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi fue Y al beberla yo sentí De la agüita del querer Era adulta al empezar y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi fue Y al beberla yo sentí De la agüita del querer De la agüita del querer Muchas gracias